¡No valeros! ¡No valeros! ¡No valeros! ¡No valeros! ¡No valeros! ¡Ay, China, la policía es treballado de los de Quijones! ¡Funeraria, domíngeles! ¡No valeros! ¡No valeros! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Aquí va! ¡Ladrones! 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 ¡Nos has robado nuestra puerta de trabajo! ¡Hijos de puta! ¡Ladrones! 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 ¡Nunca! ¡Ladrones! 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 ¡Lad ¡Gracias!